¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Quién apagó las luces? Nadie, usuario Dave Llegamos a la edad oscura Suena tenebroso Desde luego, según mis investigaciones Una plaga asoló esta época Además, no caen soles del cielo Pues necesitamos a alguien Que dé luz a este lugar Lo tengo Zetas solares No solo saben cómo conseguir Que la gente deje de fruncir el seño Sino que generan más sol Mientras crecen Son geniales Tienen mucho talento Bueno, es la primera vez Que veo que Dave habla tanto, ¿no? Como que habló demasiado Bueno, pues nosotros No se preocupen Que tenemos productor de soles En este caso Florecimiento dorado Es increíble Para este mundo Y pues Si siempre Bueno, siempre me preguntan Makoto, ¿qué planta debería de comprarme? Pues Para hacer un crack Eh Si vas a gastar dinero En este juego Te recomiendo pues Florecimiento dorado E imitadora O sea Son las plantas Que te van a servir Para prácticamente todo el juego Y ya después Puedes comprarte La que tú quieras Como por ejemplo No sé Lanzarizantes eléctrico Que es muy genial O alguna otra Salvia solar Que creo que solamente Se consigue salvia solar Comprándola Estoy casi seguro De que no dan De sus semillas De salvia solar Y no salió torneo De salvia solar O sí Ya no me acuerdo Bueno, vamos a poner Salvia solar Hablando de ella Y ya que estamos Pues plantitas Que cuesten poco, ¿no? Cuesten poco Y que sean muy útiles Por ejemplo Esta La pavopulto Eh, pavopulta ¿Qué dije ahorita? Pavopulto Bueno, pavopulto Pavopulta Es que nosotros Somos incluyentes Así que A ver Vamos a poner Enredar a solar Para tener más soles Es que con esto Ya tenemos soles de sobra Y ya si me lo preguntan Pues la iluminamenta Que también la iluminamenta Creo que solamente Se consigue si la compras No estoy seguro Pero es muy genial A ver Esta cosita Y tenemos aquí Un equipo solar Prácticamente Y en alquiler de plantas ¿Qué me dan? Me dan la explotorredadera Y el guacadrilo Uy Me dan cosas increíbles Eh Cosas fantásticas A ver De hecho De hecho Me dan el guacadrilo Que el guacadrilo Es del playa De la granola ¿No? Y Y nosotros Todavía no estamos En playa De la granola A ver Vamos a poner Por aquí esto Para que vaya Reventando la lápida Creo que la va Reventando ¿No? Sí, sí, sí Los pavos Estos verdes Son buenos Reventando lápidas Bueno Vamos a poner Pues también Enredaderas solares Para que nos den Más soles todavía Podemos poner Estas cositas Para que los zombies Se conviertan En zombies buenos Y nos den soles Podemos poner Esto por aquí Más pavopultas Por acá Más enredaderas solares Y este equipo Pues parecía que no Pero la verdad Es que Eh No ¿Qué pasa? Dice No puedes plantar Sobre lápidas Ya lo sé Ya lo sé Solamente que me equivoqué A ver Miren Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Y ahora sí Vamos a producir Que va a dar gusto Más aparte Que nuestros honguitos Crecen Gracias a la Enredadera Digo a la Cosa esta Bueno Uno de nuestros honguitos No creció Se quedó Enano Y aquí Fueron dos por uno Me encanta Cuando son dos por uno Eh Dos zombies Por el precio De uno A ver Ponemos esto Por aquí Tres Cuatro zombies ¿Cómo convertí a esos? No lo sé Pero los hemos convertido Al lado del bien Y ya Ya está Eh Primer nivel Pasado con mucho éxito Creo yo Demasiado Eh Makoto Estás Estás chetadísimo Nerfén Al Makoto En vez de Nerfén al minero Nerfén al Makoto Que está muy roto Está rotísimo Es que aquí Si llegas con las plantas De mundo Tal cual Que bueno Pues también son buenas Pero si llegas solamente Con las plantas De mundo Te das cuenta Que es más difícil Este nivel En cambio Miren Así con las plantitas Que tenemos La pavo Punta Tenemos por aquí Enredadera solar Tomate solar Tenemos de todo Pues no nos afecta Que no tengamos Soles Porque Prácticamente Si tenemos Soles Tenemos de todo A ver Me faltó Una Una pavo Punta A ver si me da tiempo De ponerla De hecho si Porque justamente Faltaba un zombie Y tenemos Esto súper simétrico Creo que está Súper simétrico Aunque un honguito Se quedó enano Y tenemos al honguito Hablando de él El honguito solar La zeta solar Ojo Que bonita Que bonita Es su cartita De presentación Del honguito solar Y te da alegría Te da alegría Solamente de verle Su carita De zoncito A ver Siguiente nivel La zeta solar Ya la hemos desbloqueado Y pues vamos A otro nivel Aquí en edad Oscura Que como les digo Son niveles Un poquito más complicados De la media Si Makoto No La verdad es que Son facilísimos La verdad que Si queremos Nos lo pasamos Hasta con plantas básicas Es que Makoto No puedes jugar Si no tienes Plantas básicas Es que no sabes Jugar plantas Contra zombie Mira Vamos a poner Plantas básicas Vamos a poner Todas las plantas básicas Que yo conozca Y ya está Lo más básico Que me puede imaginar El lanzamantequillas No sé Que más Otra cosa básica Este El rutinado El rábano Casillero Rábano Casillero Para que Makoto No lo sé Pero vamos a mejorarlo Lo más que pueda Porque lo desbloqueamos Creo que en el capítulo Anterior Y esta planta Es muy buena Ya la tengo A nivel 4 Y está súper bien A ver Alquiler de plantas A por ellos Tenemos Ahora sí Un equipo de plantas Muy feas Sinceramente Un equipo de plantas Tenía que haber mejorado La zeta solar Soy tonto Bueno Ahora sí Vamos a perder Bueno Ahora sí Es el momento De que vamos a perder Gente Yo no se los quería decir Pero Tengo Muchos problemas Encontrados A ver La zeta solar Más aparte Que hasta ahorita No nos ha producido Ni un solecito Ya está Por lo menos uno Tenemos que poner Esta cosa por aquí Más setitas por acá Otra setilla Pues más acá Que vayan rompiendo Las lapiditas Y yo seré Feliz A ver Makoto Se está notando Que de verdad No puedes jugar Sin plantas Muy poderosas Es que la zeta Las tengo a nivel 1 Las tenía que haber subido De nivel Soy tonto Pero de todas maneras Lo estamos consiguiendo Lo estamos consiguiendo Poco a poquito Suave suavecito Miren como destrozamos A todos los Zombiritos Zombicitos Eso Zombicitos del señor A ver Tranquilos Yo nervioso Que aquí ya voy a empezar A poner lo bueno Ya voy a empezar A poner aquí Lo épico Vamos a empezar A ponerles Rabanitos Rabanitos Y tal vez Un bonchoicito Aquí Que le va a romper La cara A uno Y a dos zombies Ya está Es que Bueno Por favor Si creían Que no iba a poder Pues ya he podido A ver Nos hace falta También Pues más Bonchoice Creo yo Esto va a ser La clave Esto Ya se va a desaparecer Así que no hace falta Que haga nada Otro bonchoicito Aquí Ya tenemos El nutriente Y el nutriente Pues va a ser Para nuestras Amigas Los honguitos Los honguitos Que miren Así si Hashtag Así si Nos dan Soles gordos Y pues Con esto Y bonchoice Ya somos Los más felices Del mundo Y si me dan Otro nutriente Pues más Voy a ser más feliz Todavía A ver Quiero que se quite Ese hongo Esa seta Quítate de ahí Por favor Quítate que ya Quiero poner un bonchoic Y seguimos poniendo Más setitas Si Makoto Si las setitas Son el futuro Las setillas Y ahora nos hace falta Eh Repetidoras Porque también Son el futuro Bueno Ya vieron Es que por favor Makoto Es que no No te puedes pasar Los niveles Si no utilizas Plantas de pavo Los niveles Son súper difíciles Para ti Pues miren Cracks Miren como me lo paso Como si fuera esto Eh Cualquier cosa Miren Tenemos aquí Más soles Tenemos aquí Más cosas Y uy 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 Que bonito Que bonito Es lo bonito Que bonito Los solecitos Como me da alegría Eh Ver a mis Hongotes Gordotes Y sabrosotes Que se me antoja Una quesadilla De setas Solar Una quesadilla De setas Una quesadilla De hongos De hongos Solares A ver Bueno Ya tenemos Por aquí Nuestro Súper equipo Y podemos Todavía poner Más cosas Porque si queremos Ponemos aquí Un lanzamantequillas Que más aparte Ustedes creen Que está El lanzamantequillas Desprotegido Pero no Está protegido Por los bonchois Así que Lo podemos poner Ahí por delante Sin miedo Al éxito Y pues Va a estar Ayudando Mucho Simakoto Muchísimo Muchísimo O sea Como no tiene Una idea Porque miren Ya está Está ayudando Está ayudando Está ayudando Y está destrozando Y estamos Pues nosotros Muy felices A ver Eh Que falta Que falta aquí Que no se mueren Los zombies También hay que decirlo Que jugar Así plantas Contra zombies Me parece Más aburrido Con las plantas Básicas Que te van dando Porque bueno Te puedes pasar Los niveles Pero tardas más Tardas más Y no es tan divertido Como de repentito Soltar aquí Una Una peluda De bresal Y que todos Los zombies Se mueran Eso me parece A mí súper divertido Sinceramente Vamos a poner Por aquí Esta otra cosa Que ya no nos Hacen falta soles Pero queremos Record de soles Gente Queremos aquí El súper récord De soles A ver Igual Y estos son Muy fuertes Para nosotros No Estos no son nada A ver Voy a poner Por aquí Esto otro Y se viene Otro nutriente Para que produzcan Soles con alegría Nuestras plantitas Miren Miren Todo lo que nos dieron Todo lo que nos dieron Y más A ver si se estaban Comiendo nuestro Lanzamantequillas Pero Como les dije Está protegido Por el bonchoy Y el bonchoy Es un salvaje Así que bueno Hemos desbloqueado Ahora la setita Que cuesta cero También muy buena plantita Para edad oscura Y pues vamos Al siguiente nivel Ya está Les he demostrado Que si puedo pasarme Los niveles Con plantitas Normales Pero es más aburrido Gente Es más tedioso Más cansado De hecho De hecho Si A ver Vamos a poner Pues aquí ya Un equipo En condiciones Un equipo Con hierba Yumi Que realmente Destroce Y si queremos Si queremos Vamos a mejorar esto Porque nos hace falta A ver Perfecto Perfecto Lo mejoramos Producción de soles Variable Pone Vamos a mejorar esto Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Esta cosa llega A varios niveles Nivel 6 Ojo Que esta planta La tengo muy chetada Me han dado Muchas de estas semillas A lo largo de la historia Y pues La tenemos Nivel 6 Nivel 6 No está nada mal A ver Vamos a poner El rábano casillero Porque siempre Lo he querido utilizar Con hierba yumi Junto con esto Y algo que nos defienda Algo que vaya Pues por adelante Para destrozar Esto Ya está Esto y Y no sé Qué más Esto Bueno A por ellos A por los zombies A ver Tenemos producción De soles Que sería pues El florecimiento Dorado Con la imitadora Y más aparte Hierba yumi Es súper económica Yumi es súper económica Ya vieron Y cómo destroza Las lápidas Hay que decirlo Hay que Hay que contarlo Es que las destroza Que da gusto De hecho voy a ponerlas Más adelante A ver Queríamos ponerlas Más atrás Pero no Para qué Más adelante Para que puedan Con todos los zombies Y Si no pueden Ponemos esta cosa Pero Es que Si van a poder Miren Qué salvaje Qué salvaje Es yumi Que se pone Súper ruda A ver Ponemos por aquí Ahora sí Rábanos casilleros Aunque Cuestan mucho Cada rábano Casillero Pues te va Cuestando más Así que bueno En este caso Lo bueno es que Ya tenemos Toda la línea Llena de hierba Yumi Y ahora solamente Nos queda esperar A que se recargue El florecimiento dorado Ya vieron Es que Destroza muchísimo Destroza a todos Los zombies Que desaparecen En su camino Miren Ese zombie No le duró nada A ver Ya tenemos Un poquito más de soles Tenemos por aquí Esto Tenemos por aquí Nutrientes Que yo creo Que podríamos Utilizarlos Pero no Sin antes Utilizar Esto Es que No hace falta Otra línea Con una línea Suficiente Miren 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 Los zombies Por favor Por favor Se están enfrentando A Yumi A Yumi En persona Y para quien no sepa Quien es Yumi Pues Yumi Es mi gatita Y pues Se parece mucho A hierba Yumi Es idéntica Digo Se parece mucho A hierba Tigre Ya me pasé El nivel Bueno Facilísimo También hay que decir Lo que estamos En el nivel 3 De edad oscura Pero bueno Está muy fácil Muy fácil Cuando te pones A Yerba Yumi En el equipo Así si Así si da gusto Pasarte un nivel Porque rapidito Te acabas con los zombies Y eres un crack A ver Ahora que nos dicen Por aquí Los datos sugieren Que la edad oscura Fue una época De declive intelectual Y confusión moral Quizás Es un buen momento Para usar los poderes De persuasión De la hipnozeta ¿No? Buena idea Penny Convertiremos A los malvados Al estilo De la edad oscura Y le hace Guay 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 Hasta que se den cuenta De que fueron Los propios zombies Se quedarán estupefactos Vale 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 A ver Pues es momento De llorar Porque aquí Si me ponen plantas Que ellos quieren Y aquí Me lo tengo que pasar así Pues porque No hay de otra No hay de otra Gente Aquí tenemos que hacer Lo que podamos Ojo Cuidado Tenemos una setita A nivel 6 Que esto parece que no Pero ya destroza Ya esto ya Te va a destrozar La cara Zombie Si 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 Esto ya va a destrozarle La cara a ese zombie A ver Uno Dos Tres Cuatro Y listo A su casa Cuatro golpes A ver No hay ningún problema Ojo Esto si me gusta Me lo llevo Este nutriente Es para mi Me lo pusieron Y pues tenemos que seguir Destrozando Miren Aquí hay un problema Aquí los zombies Son feísimos Pero si utilizamos esto Los zombies van a ser más guapos Si macotos Si van a ser Feísimos Ponemos esto Junto con un nutriente Y también se lo van a comer Y va a ser pues Guapísimo ese zombie Se acaba de transformar En un mega zombie En un mega zombie Stain Que de hecho Mírenlo Está potente Y lleva también Un niño en la espalda También lanza el niño Creo que si No Ya no me acuerdo Pero creo que igual Si le hacen mucho daño A mi zombie Stain Creo que lanza el niño También controlado No Ya no me acuerdo Pero pues Por ahorita diremos Que estamos haciendo De todo Estamos siendo unos Crackens A ver Aquí tenemos un problema Y es este zombie Con cubo en la cabeza Que realmente Se está pasando De tontito A ver Ahí tenemos otro zombie Stain Creo que me hubiera convenido Más en la otra línea Porque había más zombies Atrás Pero bueno No importa De todas maneras Nuestro zombie con cubo En la cabeza Puede con un zombie Con cono Creo No Yo creeré No No pudo Aquí hay Varios problemas Pero no No se preocupen Porque simplemente Hay que poner Coltapultas O setitas De estas Que tampoco Es que me estén Dando muchas cosas Ah Tengo aquí Un nutriente Bueno No se preocupen Vamos a utilizar Esto Junto con un nutriente Y de hecho Va a romper Hasta la lápida A ver Venga Cómetelo Cómetelo Crack Cómetelo A ver Aquí tenemos Otro problema Pero no fue tan grande Ese problema No fue demasiado Problemático Y seguimos ganando Nutrientes Seguimos ganando Pues la batalla Seguimos ganando La guerra A ver Creo que esto Va a ser súper genial Porque este zombie Cree que puede Contra nosotros Pero no va a poder No ha podido Increíble Increíble Las plantitas Básicas De Makoto A ver Vamos a poner Pues himnosetas Por aquí adelante Himnosetas Para todos Y Ya no sé ni qué poner Porque tenemos Tenemos de todo Tenemos un muy buen equipo Las coltapultas Están Están Destrozando Muchísimo A ver Vamos a poner Pues más de estas Zetas aquí adelante Es que hasta la himnoseta Estoy por quitarla Porque Hasta nos estorba Bueno Pero ya está Ya lo tenemos Vamos a utilizar esto Y miren Se acaban los zombies Más o menos Solamente quedan Un par de zombies Que se van a comer Una himnoseta Creo que ni siquiera Van a poder comérsela Ese cree que puede Cree que va a poder Cree que casi Casi se va a comer Ese himnoseta Lo está intentando Pero no pudo comérsela Porque bueno Lo hemos destruido Antes de tiempo Y bueno Se nota nuestro poder Y ahora nos dan Otra zeta más Es que no paran En cada nivel Nos dan una zeta Más gorda En este caso Si nos acaban De dar la zeta gorda Bueno gente Yo creo que Hasta aquí el video No se cuanto llevamos Pero ya siento Que me pasé Muchos niveles ¿Cuantos me pasé? 4, 3, 5 No estoy seguro Vamos a ver En que nivel estamos Nivel numero 5 Bueno Pasamos Nos pasamos 4 niveles Y pues Somos unos cracks Así que gente Espero que les haya gustado Un montón este video De hecho Son poquitos niveles Tal vez me lo paso En 2 videos más He dado oscura Si lo rusheo Si lo hago rapidito Rapidito Pues Creo que en 2 videos Me lo puedo hacer Así que Ya está Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su supulento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao